Esta mañana tuve la grande bendición de desayunar un rico sándwich de atún con esta rica Coca-Cola. Bueno, ya me la terminé. Pero ya cuando me la terminé, se quedó aquí en el plástico un granito del maíz de la ensalada. Y me puse a reflexionar. ¿Cómo son las cosas de nuestro gran Dios? ¡Qué hermosas son! ¿Cómo es posible que este granito de maíz le pueda quitar el hambre a una persona? Porque se me vino a la mente. Si yo dejo que este granito de maíz se seque y lo siembro, pues va a dar este, como le llamamos, una caña. Y la caña, pues va a dar este, lo que le llamamos nosotros mazorca, maíz. ¡Uy, qué rico! Prepararte este, un vaso del, así de elote con mayonesa y quesito y salsa. O comerte el elote a mordidas, así. ¡Ay, qué ricura! Miren nada más. Pero me puse a pensar, ¿cómo es posible que de este granito salga una grande caña? Que se la comen las vacas, los animalitos, le quita el hambre a los animalitos. Y nosotros también somos bendecidos. O sea, ¿cómo es posible que un granito de maíz ayude a tantos seres como los animales? Porque también el maíz, este, lo muelen, se lo dan de alimento a los animales. El, el, nosotros le llamamos tazole, donde viene la mazorca. También se lo dan a las burros, a las vacas, bueno, a los caballos, a los animales. Y nosotros también, el maíz lo hacemos para lo moler, lo, pues se muele para hacer las tortillas. ¡Ay, no! ¡Cuántas cosas se pueden hacer! Pero miren el granito, un granito de maíz. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? ¿Y a cuántas personas nos puede quitar el hambre? ¿Cómo son las cosas de Dios? ¡Qué perfectas, qué hermosas!